Bienvenidos a Mujeres del 2000, acá estamos muy muy contentos de recibirles en esta su casa para así servirles a través de toda la información que le traemos, consejos y buenas manualidades para que usted no se lo pierda. Pero antes de que iniciemos el programa, quiero darles un aviso muy importante, ya lo hemos venido diciendo durante estos días atrás, pero quiero recalcarlo y es el horario especial que tendremos a partir de la próxima semana, dos semanas continuas, tendremos horario de las 4 de la tarde. Así que para todas las maestras, para todos los amigos y todas las amigas que siempre nos acompañan y ahora que van a entrar en vacaciones, bueno ya a partir de hoy están de vacaciones, así que entonces para que nos acompañen a las 4 de la tarde en Mujeres del 2000, que vamos a tener especiales con Doña Rosa Granados que nos prepara uno, un especial muy muy bonito para la próxima semana, además de que Doña Ania también nos trae en la segunda semana otro especial que usted ha solicitado mucho un proyecto y bueno, esta es la oportunidad de compartir un especial que puedan ir paso a paso todos los días realizando este proyecto, así que no se lo puede perder esto y muchísimas cosas que tenemos para usted en nuestras emisiones de nuestro horario especial a las 4 de la tarde. Así que para que usted no se lo pierda, apúntelo, póngalo ahí en un papelito en la refri o en esa tabla donde tiene todos los mensajes para que no se olvide, horario especial de Mujeres del 2000, Mujeres del 2000 a las 4 de la tarde. Y ahorita vamos a iniciar, nos está esperando nuestra profesora Doña Sandra, sí, ella reintegra sus clases acá en Mujeres del 2000, bendito sea Dios y le damos la bienvenida después de una y una, un quebranto de salud, pero bendito sea Dios, ya está de nuevo con nosotros y para compartir ese trabajo que nos trajo, además de que vamos a ir a hablar un poco acerca de un producto que le puede traer beneficios a su salud, CalvoTrack. Buenos días amigas, un placer nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Yo les traigo un juego de elefantes que son para la pared en barro, entonces les voy a decir el paso a paso para empezar a pintarlos. Acuérdense que la última vez que pintamos unas jirafas yo les mostré que primero las lijábamos un poquitito para quitar lo que son las purezas. Después de que hemos lijado toda la pieza, así se ve sencillito, suelta un polvito, entonces o lo limpiamos con una toallita húmeda o simplemente lo podemos lavar y rápido seca. Entonces vamos a proceder y empezamos a pintarlo, aquí lo vamos a pintar todo de un solo color, yo lo traigo aquí bastante adelantado, pero les voy a mostrar nada más para que ustedes puedan observar en casita que cubre muy rápido y ello pues abarca bastante. Aquí vamos a hacerlo tratar de que ustedes puedan observar lo rápido y puedan captar cómo pintar este elefante en sus casitas. Aquí ya lo hemos terminado, la parte lo que es ya pintado. Vamos a terminarlo aquí y les voy a mostrar cómo le vamos a hacer la brocha seca porque prácticamente es solo brocha seca que le vamos a hacer para darle esa luz que se vea bonito el elefante. Ok, ya yo lo terminé aquí, todo lo pintado con un color gris oscurito, ese no es un gris tan oscuro pero yo lo hice de este color porque se veía, se ve muy bonito. Ok, ya lo terminamos aquí. Entonces, vamos a hacerle esta parte que está aquí más seca, vamos a tomar un pincel de brocha seca, vea que no es grande, es chiquitito, voy a tomar un poquito de pintura en color miel, vamos a poner la pieza aquí y lo secamos bien el pincel seco. Entonces, lo vamos a hacer lo contrario de lo que está las ranuritas del elefante y lo vamos a pasar por todo lo que es la pieza. Vea que aquí va cubriendo todo lo que es el elefante y así lo vamos a hacer en toda la pieza del elefante. Y aquí lo vamos a hacer, solo con este color piel lo vamos a pasar y después le vamos a dar otro color más clarito. Entonces, aquí lo vamos haciendo. La brocha seca es de mucha paciencia y que ustedes lo puedan pasar por todo lado. Aquí yo les voy a mostrar, no les voy a hacer todo el elefante, solo vamos a hacer esta parte aquí para que ustedes puedan observar cómo se va viendo de un color al otro. Vamos a tomar un color más clarito que el miel, igual con el mismo pincel, el de brocha seca, lo limpiamos bien y lo pasamos, igual. Vea que ve, ahí se va viendo el color diferente, ahí va cambiando. Entonces, se le van haciendo como unas lucecitas. Ok, yo le voy a hacer solo aquí como para tratar de que ustedes puedan lograr y apreciar hacer todo el elefante. Ok, vea que aquí les está quedando ya como un color amarillito. Entonces, vamos a tomar un cremita y esa le vamos a hacer nada más por encimita, no igual como lo hicimos, si no, nada más como para darle unas lucecitas, aquí. Entonces, le vamos a hacer así, vea que se va viendo y le hacemos por todo lado. Un poquitito, que no se vea muy cargado, que no se vea mucho lo que es la pintura, sino la brocha seca. Ok, ya aquí les espero me hayan tomado la idea de lo que es la brocha seca. Ahora le vamos a hacer lo que son las sombras. Las sombras las vamos a hacer con tiza pastel y con el color negro. Entonces, vamos a hacer en cada ranurita, con un pincel chiquitito, le vamos a hacer todas, eso es de mucha paciencia, vea que en cada ranurita le vamos a hacer con tiza pastel las sombras. Bien, lo vamos a marcar aquí en todas las sombras. Esto va completamente de último, ya cuando nosotros hemos terminado todas las luces del elefante. Vea, lo vamos a ir marcando aquí en todo lado, en todo el elefante. Si ustedes quieren que se les vea más oscurito, entonces le pasan más. Si no, simplemente lo hacen con un poquitito, que se vea solo la sombra, pero como yo lo quería que se viera más oscuro, entonces yo le paso más, más la tiza. Vea, por aquí lo vamos a hacer. Es todo alrededor del elefante. Ok, aquí lo hacemos. Todo así. Acuérdense que es todo, todo el elefante. Amigas, en esto hay que tener mucha paciencia, porque vea que el elefante tiene muchas ranuritas. Entonces, esto es lo que le va a hacer, le va a dar el acabado final. Entonces, en todo, todas las ranuritas lo vamos a hacer. Con respecto a lo que son los cachitos, yo se los estoy, se lo hice en dorado, pero eso es a gusto de uno. Si ustedes se los quieren hacer en color plata o en color que ustedes deseen. Aquí yo les hice. Vean, prácticamente en todas las ranuritas. Vea que diferente se ve ya el elefante. Vean. Aquí le vamos a marcar otro poquito. Igual aquí en los ojos, donde está el ojo, vean, le vamos a ir marcando. Aquí van haciéndose. Y lo vamos a ir a marcar aquí. Ahora vamos a hacer lo que son las, lo que son los cachitos del elefante. Vamos a tomar un poquito de pintura en color oro. Yo lo traigo aquí. Y vamos a proceder a pintar. Yo nada más les voy a marcar para que ustedes puedan observar. Vean que aquí, con una mano en pintura, nos cubre. Aquí lo voy a marcar. Vean que eso lo vamos a hacer solo en los cachitos. Yo lo voy a hacer aquí, nada más para que ustedes puedan observar. Vamos a hacerlo aquí en el cachito y en cada pezuñita de la pata del elefante. Aquí. Cuando ya terminamos de pintarlo con oro, le vamos a hacer igual la sombra con brocha seca. Bueno, amigas, ese es el proyecto que yo les traje. Yo espero que les haya gustado el proyecto y las dejo más con el programa de Mujeres del 2000. Bendiciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Mujeres del 2000. Ya hoy viernes, fin de semana, estoy acompañado y muy feliz de tener en la casa de Canal 13 a mi gran amigo Pedro Aníbal Díaz con mucha información de este antienvejeciente natural llamado Hidrocolagina 21. Efectivamente, Eduardo, saludos para ti y muy buenos días para todo el público en sus hogares. Yo creo que llegó el momento, amiga, que me está viendo de sentirte bella, de sentirte hermosa, de sentirte bien contigo mismo o contigo misma, precisamente porque venimos en este plan de concienciación de lo importante que es el colágeno para nosotros los seres humanos. Para que tenga una idea, el colágeno es un elemento que su cuerpo y el mío produce. El ser humano produce colágeno y es el responsable de que el cuerpo mantenga un perfecto estado de salud. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Qué realmente es lo que hace el colágeno? ¿Cómo trabaja el colágeno? Bueno, para que tengas una idea. El colágeno, la idea principal del colágeno, o sea, su razón para existir, su función principal es la de ayudar a la reconstrucción de las articulaciones, ayudar a la reconstrucción de los ligamentos, reconstruye tejido, cartílago, hueso dañado, revirtiendo un proceso de envejecimiento u oxidación que se da de forma natural. Así que esa es la importancia del colágeno. Para que usted tenga una idea, el 70% del tejido conjuntivo contiene colágeno. Prácticamente todo su cuerpo contiene colágeno, es decir, el cabello, la piel, los ojos, la dentadura, las uñas, los huesos, órganos internos, tejidos, todo contiene colágeno. Pero cuando hay una deficiencia, cuando falta el colágeno en su cuerpo, que esto comenzaría a una edad muy joven. Muy temprana. Entre 23, 26 años. Cuando eso ocurre, su cuerpo podría manifestar esa falta de colágeno, pérdida de cabello, pérdida de esa piel, la elasticidad en la piel, esas arrugas no deseadas que comienzan a surgir. Esto pudiera ser falta de colágeno. Uñas débiles que se quiebran bien fácilmente, eso es, falta de colágeno, hongos en las diferentes partes del cuerpo. Eduardo, si nos vamos a la parte interna, mire, dolor de espalda, dolor en las coyunturas, dolor en las articulaciones, túnel carpal, artritis, osteoartritis, son muchísimas las condiciones incluso que ocasionan dolor el hecho de tener falta de colágeno en el cuerpo humano. Son muchos los testimonios, ¿verdad?, de personas que han superado múltiples condiciones. Para el cabello es completamente formidable. Y ustedes están viendo en pantalla este colágeno hermosísimo. Está bien de moda, todo el mundo lo quiere, médicos, cirujanos, ortopedas, ¿verdad?, reumatólogos, lo están recomendando. Es un colágeno bien puro, es 100% natural y sabe delirio. Delicioso, delicioso, sabe delicioso. Es un colágeno en polvo hidrolizado. Correcto. ¿Qué significa hidrolizado? Hidrolizado es la manera y la capacidad de absorción que tiene ese colágeno en el cuerpo humano. Para que usted tenga una idea, anteriormente, o la mayoría de los colágenos que puedan existir, no son de tipo hidrolizado. Y su capacidad de absorción, lo que su cuerpo va a absorber, pudiera rondar un 35%, un 38%. Al ser hidrolizado, la capacidad de absorción de este gran colágeno es hasta de un 99.9%. Es decir, está a la altura de los tiempos, ¿verdad? Y ya en la primera semana su cuerpo va a comenzar a cambiar completamente. Tenemos grandes testimonios. Tenemos testimonios de historias que inspiran. Luego de los testimonios, yo quiero que usted en casa lo pueda probar. Y tengo grandes premios. ¿Usted podría ser uno de los favorecidos pendiente al número telefónico que va a aparecer en pantalla? Mientras tanto, comparto esto contigo. Adelante. El tipo de vida que yo llevo, que soy profesional, ama de casa, instructora de gimnasio, la carga física llega a ser muy grande. Eso repercute seriamente en el cuerpo de uno. Tenía muchos dolores articulares en mis rodillas, en la parte baja de la espalda, inclusive una lesión en un codo muy fuerte. Y el cansancio no se dejaba esperar, ¿verdad? Definitivamente el cambio se siente. Tenía mucha molestia en las rodillas y definitivamente no la siento ahora. El codo mejoró notablemente. Por consecuencia, la energía que uno tiene, la vitalidad que uno tiene, la retoma. Porque tanta lesión a uno lo hace bajar la actividad física que uno tiene. Al ir mejorando la situación, uno vuelve a retomar el tren de trabajo que uno tenía. Completamente, absolutamente que sí funciona. Bueno, lo que estoy tomando, pues he sentido un cambio muy diferente. Energía, cansancio y todo eso se me ha quitado. Yo se lo recomiendo. Hidrocolagen es muy bueno, es de calidad y consúmanlo. Para mí es lo máximo, ¿verdad? Está doriendo un poquito el nervio asiático y lo estoy tomando y se me quitó el dolor ya. Por eso lo estoy recomendando. Y yo trabajo más de 12 horas, entonces me funciona súper bien. Me encanta, impresionante y testimonios así vemos todos los días. Si usted tiene un ser querido que lo ha visto, cómo se ha deteriorado, la mirada le ha cambiado, esa mirada de dolor, de tristeza. Esto es un suplemento 100% natural. No tiene efectos secundarios, no crea adicción o dependencia como hacen los fármacos. Esto es 100% natural, pero llegó el momento de ponerte a ganar. El momento favorito. El momento favorito. Tenemos grandes premios. Yo he traído muestras, así que tengo cinco personas que quiero favorecer en este momento. Tienen que marcar el número que aparece en la pantalla. Eduardo, ¿a qué número pueden marcar? Es el 4001-8771. Ahí lo tiene en pantalla. 4001-8771. Recuerde, 4001-8771. Pedro, cuéntame qué va a pasar ahí. Mira, si marcan inmediatamente que ya están comenzando a sonar los teléfonos en nuestra central telefónica, al 4001-8771. El número es completamente gratuito para toda Costa Rica. Si su llamada es la favorecida en el día de hoy, en esta mañana, nuestro personal le va a hacer entrega de un certificado, no con el 30 ni el 40. 65% del descuento está muy accesible. Llame, se trata de su salud. Yo no quiero personas con dolor, quiero personas alegres y que se sientan bien, que se sientan hermosas, porque ese es el colágeno, la fuente de la juventud, para ayudar a desaparecer esas arrugas en la piel, ese cabello más brilloso, más lustroso, una piel formidable. Y obviamente, ¿verdad?, trabajar con la artritis, osteoartritis y condiciones que pudieran ocasionar dolor. Así que siga marcando ahora el número que aparece en pantalla, porque usted podría ser de los favores y dos domicilio completamente gratis. Gracias, mi amigo Pedro Aníbal. Gracias a ti. Me encantó, ya me lo estoy tomando, ya lo llevo por la mitad. Solo falta, usted quiere rejuvenecer de una manera natural con Hidrocolagina 21, el número está en pantalla. Su oportunidad es esta, 4001-8771, 65% de descuento y el domicilio completamente gratis. Continuamos con más acá en Mujeres del 2000. Salud. Buen día. Bueno, y continuamos acá en esta su casa. Quiero recordarles que estamos en semana de matrícula de los cursos de diseño de uñas y de técnicas de uñas. Muy importante para que usted así pueda asegurar su cupo. Recuerde que toda la próxima semana estamos en semana de matrícula, o sea, desde ayer 30 hasta el próximo sábado vamos a estar de matrícula con estos cursos. Eso es muy importante para que usted pueda asegurar así su cupo. Recuerden que estos son cursos que se imparten cada tres meses y usted debe asegurar su cupo puesto que esté limitado. 22, 23, 48, 80 para que solicite más información. Si le interesa a usted iniciar el curso de técnicas de uñas y también el de diseños en la sede de Mujeres del 2000. Y ahorita nosotros nos vamos a continuar con el programa. Hola, buenos días querida familia Cotarricense y todos los que vivimos en este bello país. Nuevamente, como tú sabes, estamos aquí en vivo, como dicen, con Mujeres del 2000. Y quería hoy más que todo dedicarme a hablarles lo que es la piñata super, que ya recuerda que yo he venido diciéndoles que lo consiguen en toda la cadena de Walmart. Más por menos, Maxi Palí y los Palí. Oiga, precios muy especiales. Tenemos, mire, este que tiene aquí, este de kilo, eso, el que está ahí en pantalla de kilo, 2,27 kilos, que son exactamente traducidos 5 libras. Ese producto que viene surtido, por eso ya lo hicimos a la mayoría de las mamás. Van la mayoría de productos super, que son las piramidales con ositos, con gusanitos y todo lo que son las deliciosas gomitas envueltas. Si ustedes quieren disfrutar de lo que son las frutas tropicales, ahí están, metidas exactamente en este producto. Ahí las ven también en este lado, que son deliciosas exactamente, es un sabor acidito dulce. Tienen que probarlas, es lo mejor como yo lo hago en las actividades. Entonces, les recomiendo no solamente toda la cadena de Walmart, sino todas las confiterías del país, lo mismo que, digamos, las pulperías. Entonces, en este momento me voy a dirigir a lo que es el mueblecito Trululú, que es precisamente toda dulzura que haz vuelve. Este mueblecito que van a ver ustedes en pantalla, ese que están viendo, saben, lo encuentran en todas partes del país. Nos hemos dedicado, especialmente el abuelo Trulú, a dejar este mueblecito, que lo van a encontrar, que la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y qué tanto color es? Bueno, yo les voy a explicar. Fresita con yogur, ahí la tienen ustedes, las mamás, les cuento, no son capas de comer una, se comen varias. Después siguen los aritos. Esos aritos, que fue lo que yo expliqué, esos son los aritos que yo les expliqué, tienen todas las frutas tropicales. Después sigue el retro. Los que somos mayores son así de 16 años para arriba, ese. Con eso nos educarán a nosotros. Deliciosos. Cuatro sabores diferentes. Todos los sabores que pueden conseguir en la gomita de retro. Luego sigue los gusanitos. Por eso hago hincapié también, porque la mamá me dice, yo no quiero mucho azúcar. Este gusanito está al 6% en azúcar. Este gusanito es el liso. Van a encontrar también otro gusanito que es similar a este, pero con azúquita. Vamos para abajo. Vamos a encontrar el dinos. ¿Qué es lo dinos? Bueno, los niños les encanta y a los abuelos contar historias. Aquí hay figuras diferentes. Cada figura de esos van a entrar en el mundo del pasado. Bueno, y los papis que dicen, y a mí me gusta el azuito. Bueno, entonces los dirigimos hacia la mandarina. Son los casquitos de mandarinas. Ahí los están viendo. Vean qué deliciosos. Tienen que probar ese mandarina. Y luego, el de abajo, bueno, está el osito. Ese osito tiene unos deliciosos sabores. Este que está aquí, lo llaman oro. Eso que ven ahí en pantalla, oro. Esos son los deliciosos ositos de todos los colores y todos los sabores. Y voy a sacar este que está aquí, que se llama a los afiebrados. Eso que son afiebrados a los helados. Eso tiene un crocante. Y debajo de cada cosita esa que están viendo ahí, ahí está la gomita. De manera que esa es la familia de todas las gomitas Tlulú, que tienen que probarlos a unos precios muy cómodos. Esta bolsita nos pasa más de 500 colones. Por eso es importante recordarles que ustedes pueden ir, como le digo, a la cadena Walmart o todos los Maxi Palis y los Palis de todo el país. Porque he estado personalmente visitándolos y ahí los estamos viendo. Por lo menos yo le puedo decir que si ustedes quieren quedar bien para todas esas fiestas, compromisos, cumpleaños, bueno, ustedes van ahí a Palis y consiguen la bolsita de un kilo, o si no, dos kilos, veintisiete. Bueno, antes de que sigamos, antes de que hablamos del tiempo, vamos a seguir con la barrita Bianchi. Vea, esta barrita, ese es el caramelo forrado, ¿saben? Delicioso. Ese caramelo forrado de maní con chocolate blanco, ese que están viendo en pantalla, o los que les gusta el chocolate oscuro. Ahí tienen ustedes exactamente un producto, oiga, ¿saben cuánto lo consiguen? Ni doscientos colonesitos, son doscientos colones ya para el público. Esa barrita tienen que probarla, es algo exquisito. Son la cajita con doce unidades de dieciséis onzas. Ahí tienen ustedes un regalo exclusivo, barato, bonito y bueno. Se lo recomiendo. Bueno, entonces, será para la próxima que les voy a tener una gran sorpresa haciéndoles, oiga, actividades con las gomitas. Bueno, familia, el abuelo los quiere. Abrazo de oso para todos ustedes. Bueno, yo estoy aprovechando todos los ratitos en los que nos podemos encontrar para recordarle que el horario especial de Mujeres del 2000 de la próxima semana y la siguiente es a las cuatro de la tarde realmente. Así que vamos a estarle para acompañarle y ofrecerle manualidades y muy buenas ideas para usted. Recuerde, a las cuatro de la tarde. Cualquier otro programa de las anteriores semanas, de meses o incluso del año pasado, usted lo va a encontrar en nuestro canal de YouTube en Mujeres del 2000. Usted ingresa o bien a través de nuestra página web Mujeresdel2000.tv y usted va a poder así ingresar directamente a todas nuestras redes sociales y también a nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas. Por fecha se los puede consultar. Y ahorita nosotros nos vamos a trabajar y, por supuesto, a continuar con este programa. Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a este programa Mujeres del 2000 y a su sección de Fufuchas. Como recordarán, la semana pasada habíamos elaborado la Fufuchita que les va a servir de primera comunión o para un centro de mesa de novios. Hoy les traigo lo que es el compañerito. Entonces vamos a empezar a explicarles qué es lo que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos en lo que va a ser el saquito del muñequito. Por acá yo ya lo tengo recortado. Como ven ustedes acá, vienen dos puntas de las cuales yo las voy a marcar de esta manera a ambos lados para que me forme la solapa del saquito. Y voy a venir con un poquito de silicón y vamos a ponerlo acá para que se nos pegue de esta manera. Ahí siempre les recuerdo que presionan ustedes con las yemas de los dedos para que les quede mejor terminadito. Al otro lado, exactamente solo en el centro, ponemos el puntito de silicón y traemos el otro lado de la solapa hacia acá. Una vez que yo ya tenga la solapita lista, vamos a dejarla por acá. Voy a explicarles cómo vamos a hacer lo de la camisa. Ya tenemos el cuerpito que en anteriores programas ya ustedes lo hemos hecho, que es usando la bola número dos. Vamos a ponerle lo que va a ser la camisita. Yo en este caso la hice en blanco en escarchado. Y como siempre les recomiendo, tengan siempre, la ponen aquí alrededor del cuello, viniendo hacia atrás. Vamos a poner silicón en la orillita de acá del fondo que nos va a formar la camisita. Y vamos a poner con mucha paciencia hacia el centro y voy a presionar de esta manera. Una vez que yo ya tengo este lado pegadito, me vengo a este otro que es el que me va a topar. Ahora, siempre pongan el silicón un poquito más adentro de la línea para que no se les salga y no se les vaya a ver los grumos del mismo silicón. Ahí presionamos, pasamos las yemitas y presiono que me quede bien ajustadito a lo que va a ser el cuello de la camisa. Por acá tengo el cuellito de la camisa. Como ven, tienen dos soportes acá o dos piquitos. Entonces yo voy a venir a traérmelo de atrás hacia adelante. Siempre ponemos un poquito de silicón, venimos y colocamos de atrás hacia adelante. Adelante no es necesario que ustedes le pongan silicón, nada más se lo traen hacia atrás. Entonces, mientras pego esto acá, amigas, las queremos invitar a que llamen a la sede al 2223-4880 para que les den información de los cursos que estamos impartiendo. Una vez que yo ya tengo listo mi cuellito ya montadito, vamos a ponerle lo que va a ser la corbatita. En el de la muestra viene en azul. Acá yo le pongo un celestito. Ustedes le ponen el color que ustedes quieran. Vamos a poner silicón solo en la parte de arriba, como decir, el nudito de la corbata. Y vengo y lo voy a colocar exactamente acá. Quiero que lo observen ahí. Nada más presiono y esa parte es la que me va a formar lo que va a ser la corbatita de la camisa. Vamos a colocarle lo que va a ser el saquito. Y el saquito me lo voy a traer de atrás hacia adelante, de esta manera. Que me tope hacia acá. Entonces, acá yo voy a ponerle un poquito de silicón para que se me ayera a lo que va a ser la camisita. Lo vamos a dejar un poquito flojo. No lo aprieten mucho para que el saquito no quede tan ajustado, sino que quede un poquito flojito en el muñequito. Una vez que yo ya tengo presionado lo que va a ser el saquito, que nos va a quedar en esta forma. Vamos a explicarles cómo vamos a montar lo que van a ser las mangas. Vamos a dejar este por acá y me traigo lo que van a ser las manguitas. Las mangas serían estas y los deditos. Las manitas las hicimos totalmente diferentes a las anteriores. Quiero que observen acá que estas vienen con los deditos. Antes nada más era este y la media luna. Este viene diferente. Entonces voy a colocarlo de esta forma. Siempre pongo en el centro la manita y arriba, como decir el hombro, vengo y presiono para ponerle silicón a este lado. Estos laditos de acá, que es lo que me va a formar la manga, entonces pongo silicón, vengo, lo doblo y lo coloco en el centro. Presiono para que se me ayera bien y el otro lado lo hago exactamente igual. Siempre ponemos porquito silicón para que no se nos vaya a salir, sobre todo en el color negro, que hay que tener más cuidado, porque trata de mancharse mucho más con el silicón. En el de la muestra quiero que observen que en las mangas trae el puño del saco. Entonces estos van a ser los puñitos. Voy a colocarlo alrededor de la manita de esta forma. Aquí, quiero que lo observen para que nos quede bien clara la idea. Siempre en las puñitos o en las tiritas de los zapatos que les he explicado anteriormente, yo voy a estirar un poquitito con los dedos para que esto sea más flexible y me llegue totalmente hacia este lado. Entonces voy a poner silicón nada más en las partes de acá. Pongo silicón acá y vengo a presionarlo para que me quede ya lista lo que va a ser el puño del saquito. Quiero que lo vean ahí. Ya ahí tendríamos nuestra primer manguita. Vamos a hacer la otra manguita. Vamos a ponerle más silicón porque no nos pegó ahí. Y vamos a presionar. Presionamos. Siempre no les dé temor, pasen las yemitas para que a ustedes les quede mejor terminadito el trabajo. Y quitan los grumos. Vamos a explicarles otra vez la manguita por aquello que no les haya quedado muy claro. Ponemos arriba en el hombro, centramos, acá en el centro de la manguita, presiono y vengo a poner silicón en este lado. Y doblamos. Vamos a doblar hacia el centro de la manguita, siempre. Hacia el centro de la manga y hacia el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, amigas, aquí lo que nos quedaría sería colocar las manitas en el saquito. Que sería colocarlas en esta forma. Poniéndola como en el hombro, hacia acá, para que les quede mejor clara la idea. Bueno, amigas, esta es una idea más que les ha traído su programa Mujeres del 2000. Sigan más con este su programa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones en todos sus hogares. Quiero recordarles que en la sede usted se puede capacitar en diferentes cursos. Uno de ellos es el de reciclaje con nuestro profesor Emanuel. Esta gallina, que es uno de los ejemplos que él nos ha traído, vean que ustedes, qué bonita esta huevera. Y que se puede hacer con materiales totalmente reciclados. Vean ustedes, con cartón, papel y, por supuesto, pintura. Usted va a elegir los colores que más le gusten. En fin, siempre son proyectos que usted va a poder poner en práctica y adicionarle su creatividad y todas sus habilidades. Acá nosotros compartimos con todas aquellas personas que por una u otra razón no pueden venir a los diferentes cursos. Pero por eso existe Mujeres del 2000. Ahora bien, si usted desea especializarse y recibir cursos directamente con el profesor, lo puede hacer en la sede de Mujeres del 2000 los días lunes. Así que para que usted se pueda informar, 22, 23, 48, 80. No pierda la oportunidad de iniciarse en estas técnicas que son tan bonitas. Y ahora continuamos el programa con nuestros amigos de Casa Rústica. Ellos ya están preparados. Bueno, nuestra invitada realmente, que nos está esperando para hacernos un trabajo muy especial. Muy buenos días, queridas amigas. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes hoy con otra nueva técnica. La técnica que les traigo hoy es técnica de alcohol o de halos. En el vestido de las africanas queda precioso o en jarrones o en diferentes piezas que ustedes quieran usarla. Esta pieza es lisa, entonces se presta mucho para ella. Primeramente vamos empezando a hacerle parchones. Vamos a empezarle, le pintamos un color, eso sí, de fondo oscuro, sea rosa oscuro, negro, azul, el color que quieran, pero que sea oscuro. Después seguimos con, en este caso, café, café chocolate. Cogemos un pincel que esté gastado, cogemos la pintura, la golpeamos, no quitándole todo, quitándole un poquito del exceso de pintura y empezamos a golpearle y hacerle parchones, ¿verdad? Ahora, le hacemos un parchón bastante, bastante grande, porque es el primero que le vamos a hacer. Ajá, así. Ya al terminarle, digamos, el espacio, le van a hacer por todo el vestido, uno por allá, otro por acá. Ya cuando lo tengan todos, todos, todos hechos, empiezan con otro color, igual con un pincel gastado, le van a hacer lo mismo, pero encima del parchón que hicieron primero, pero no cubriendo todo el parchón, sino un poco. Así, amigas. Por todo el vestido, cubriéndole como el espacio, el más, el más grande espacio que ustedes puedan. Ahora, otro color, ellos llevan de tres a cuatro colores, eso va en el gusto de ustedes. Vamos a seguir con morado. Vamos a hacerlo más para aquí arribita, para que cubra aquí. Y, de último, yo le puse un poquito de azul, un azul oscuro. Lo hacemos también igual, no cubriendo el parchón primero que hicimos. Y ahora sí que tenemos todos los parchóncitos. Cogemos un poquito de alcohol, para esta técnica, el alcohol que se utiliza es alcohol de 96 grados. Solamente ese va a servirles. Entonces, lo piden en la farmacia, en cualquier farmacia lo pueden comprar, pero que sea de 96 grados. Igual, con un pincel que esté gastado, pero totalmente limpio, escogen alcohol, le quitan el exceso y empiezan a golpear sobre los parchones. ¿Para qué eso? Para que se meta un parchón sobre el otro, o si se diluya uno sobre el otro. Para que no se vea como las pinceladas que les dimos, sino que parezcan como dibujos del vestido. Cogemos un poquito más de alcohol y lo secamos un poco y volvemos a golpear. Cuando ya vemos que está bien diluido un parchón sobre otro, lo dejamos así y que todo el vestido quede cubierto de parchones. Le voy a mostrar la parte del frente para que quede así, para empezar a tirar los halos o el polvo de oro. El polvo de oro se consigue en este momento en casa rústica, por si alguna quiere hacer la técnica. Igual, en alcohol de 96 grados, eso sí, echamos un poquito más. Y cogemos, cogemos un pincel normal y lo echamos ahí unas dos, como dos cucharaditas, ¿verdad? Pero del pincel. Lo revolvemos. Él va a quedar dorado, dorado, el agüita. Y con un pincel abanico, vamos a tomarlo. Cada vez que lo vayamos a coger, lo vamos a mover porque el oro se asienta. Entonces, vamos a tirarlo de arriba para abajo. ¿Por qué con pincel abanico? Porque usted tiene que darle esta forma. Y el pincel le ayuda a no coger tanto para no hacer parchones, ¿ve? Él le va a caer en gotas. Usted le va a dar la forma que usted quiera, la gota, ¿verdad? En este caso, yo por ser esta pieza tan grande, no lo puedo mostrar aquí bien, bien. Pero usted, digamos, si es una pieza más pequeña, le va dando la vuelta para que la gota caiga donde usted quiera. Al final, usted desaparece la gota. Aquí vamos. Eso es todo. ¿Ven qué fácil? Eso es todo lo que ocupamos. Y esta es una técnica que queda muy hermosa. En vestidos de africana, en jarrones, en vestidos de hadas también quedan bellas. Para que ustedes tengan otra idea para hacer para sus hogares. Aquí las tienen. Después de untarle, digamos, de pasarle por todo el vestido y hacerle los halos, esto se sella con brillo diamante o con laca china, con cualquiera de las dos cosas. La dejamos que se seque y empezamos a trabajar ya la piel y todos los accesorios que ella tenga. Igual la vamos a añejar y le vamos a hacer las rochas secas, pero ya ella terminada. Bueno, señoras, espero que les haya gustado el proyecto. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que hoy ya tenemos el contenedor en nuestras bodegas, entonces ya tenemos mercadería nueva para que estén llamando si gustan alguna pieza en especial y si gustan esta también y el polvo de oro también hay en nuestras bodegas. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día. Muy buenos días, amigas y amigos de Mujeres del 2000. En esta mañana estoy muy contenta por estar otra vez aquí con ustedes trayéndoles una vez más otra idea. Vamos a trabajar hoy la manta. ¿Se acuerdan que en días pasados trabajábamos lo que era la pana? Ahora vamos a trabajar en manta. Es un poquito... El trabajo es más despacio, más detalles, pero lo vamos a lograr. Aquí lo vamos a aprender. Es muy fácil, es muy bonito, solamente debe tener mucha paciencia y muchas ganas de hacer sus proyectos. Vamos a recordar que primero vamos a alistar nuestra manta, luego vamos a poner el papel carbón, vamos a poner nuestro dibujo, el que ustedes deseen, y luego lo vamos a calcar. Ya teniéndolo calcado, lo vamos a empezar a pirograbar. Voy a empezar despacio. Aquí tengo uno un poquito adelantado. Voy a trabajar en este jarrón. Entonces, vamos a empezar delineando. Como les repito, es un poquito más despacio porque la manta es más gruesa. Cuesta un poquito más quemarla. Entonces, vamos a empezar primero delineando. Hay que quemar despacio. Igual, esto tiene mucha temperatura, entonces con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Quiero saludar a mis amigas, mis buenas amigas de San Mateo. Un saludo muy cariñoso para ellos que deben estar pendientes del programa Mujeres del 2000. De esta manera, lo vamos a ir delineando. Esto se trabaja muy despacio por el tipo de tela que es. Voy a empezar a quemar. Para dar este acabado, vamos a empezar como acostando el pirógrafo y lo vamos a empezar a quemar por encima. Despacio. Despacio, despacio. Para darle un acabado como el que tengo ya aquí. Listo. Me pueden localizar en el 8873-8883. Yo con mucho gusto les puedo ayudar, las puedo guiar. En esta técnica podemos pirograbar rostros, paisajes, lo que ustedes gusten. A mí me encantan las africanas y por eso les traigo esta idea. ¿Lo ven? Ya aquí está un poquito. De esta forma, como acostadito. Otra técnica es haciendo como círculos. Y vamos a ir quemando poco a poco. Es un poquito lenta la técnica, entonces, como les digo, mucha paciencia, con mucho amor, vamos a ir trabajando. Cuando lo tengamos así, podemos, al menos en estos cuadros, yo aquí hice unos círculos, unos asteriscos, podemos inventar líneas. Vamos a ir quemando poquito a poco. De esta forma. Si la manta es un poquito gruesa, cuesta más quemarla. Entonces, despacito. El pirógrafo con regulador de temperatura, ese les puede ayudar mucho mejor porque pueden elevar la temperatura y les va a quemar más rápido. De esta forma. Le vamos haciendo todas las decoraciones al vestido que queramos. Si yo quiero hacer más círculos, lo vamos a poner con la punta hacia abajo. y vamos a ir quemando despacito y podemos volver a pasar. Esta manta está un poquito gruesa y cuesta un poquito quemarla, así que despacito. Esto es manta cruda, la pueden conseguir en cualquier tienda. lo pueden trabajar. Ustedes ya saben cómo calcar su dibujo a la manta de igual forma como lo hacíamos en la pana. Entonces, lo pasan a la manta y le empiezan a dar sus acabados. Tengo una amiga que trabaja paisajismo, entonces se hacen unos cuadros preciosos en manta. Si quieren, le pueden poner un poquito de pintura. si lleva flores o mariposas, pero aquí yo lo trabajo solamente con lo que es el pirógrafo. No le pongo pintura. Yo los traje sin enmarcar porque a veces cuesta un poquito apreciarlos por el vidrio. De esta forma. lo vamos a ir marcando. Me encantaría saber de ustedes, entonces les repito mi número 8873-8883. Yo con muchísimo gusto les aclaro cualquier duda o las puedo guiar de esta forma. aquí voy a pirograbar en diferentes círculos. Esta manta está muy gruesa y cuesta quemarla. De esta forma. muchísimas gracias, espero que les haya gustado la idea en esta linda mañana. Muchas bendiciones y que pasen un buen fin de semana. muy bonito ese trabajo, ¿verdad? El pirograbado ahora se hace en muchas superficies y una de estas es la manta Rosario de nuestra profesora. nos trajo esta idea y este proyecto que espero usted utilice muchas otras cosas más y principalmente se motive, sí, porque a veces tenemos habilidades ahí que no despertamos y creemos no tenerlas, pero realmente con este impulso que les damos y esta motivación en Mujeres del 2000 espero que usted empiece a explorar todas estas nuevas técnicas, todas estas habilidades que yo sé que el señor puso en usted. Y bueno, recuerdo y reitero el lunes a las 4, no a las 10, claro que no, cuidado se me pierden, recuerden, pongan un papelito en la refri, en la tabla de recados, pongan una alarma en el teléfono, dígale a su hijo, pónganme papito aquí una alarma porque no se me puede perder el programa, bueno, también van a estar en la casa, puesto que van a estar en vacaciones muchos chicos en su hogar, así que entonces les espero a las 4 de la tarde este lunes acá en Canal 13 y en esta su casa Mujeres del 2000 que Dios me le continúe bendición, nos vemos el lunes. Mujeres del 2000